Que esta donación nace bajo la iniciativa de ese corazón blando que tiene esta dama para ver la posibilidad de hacer donaciones a este hospital. Contamos con un equipo que está destinado más que todo a nivel de pediatría. Contamos con cunas para neonatología y tenemos monitores y bombas de infusión que nos van a ser muy útiles para este servicio. Estamos muy animadas de poder trabajar en el futuro con el hospital japonés, de ver los resultados de esta donación y medir también el impacto que va a tener aquí en la comunidad y de poder hacer donaciones en el futuro.